Sí, 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 sí. Vuelvo a Córdoba. Estoy muy feliz, de verdad. De verdad hice notas y ya conté todo. Córdoba es una provincia que siempre me recibió por los brazos abiertos. Y en esta oportunidad, después de mucho tiempo, vuelvo a Córdoba. Y era un espectáculo muy lindo, es un espectáculo gratuito que se hace en la plaza en San Vicente. Voy a ir con toda la banda. La vamos a pasar fantástico, de verdad. Los convoco a todos porque es gratuito. Gratuito, sí, algo que hace falta a la gente, ¿no? Después de tanto tiempo, esta pandemia que nos alejó muchísimo, poder ir de manera gratis a un lugar también. Y con lo difícil que está pagar una entrada, Paz. Claro que sí. Está todo difícil, está muy complicado. Entonces los artistas, tenemos que ir a poner el hombro. Ustedes son esenciales porque permanentemente están en comunicación con la gente y nosotros también somos esenciales porque de algún modo los hacemos olvidar por algún breve espacio de tiempo de los tiempos caóticos en los que estamos viviendo, ¿no? Eso sonató muchísimo durante todo este tiempo de pandemia porque se cargaron la mochila, por decirlo así, entre comillas, al hombro, entreteniendo a la gente siempre. Buscaron la manera, ¿no? Las redes sociales, los streaming. Vos hiciste un streaming presentando canciones nuevas. Sí, 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 sí. Dicieron streaming, pero no es lo mismo. Un streaming, te puedo asegurar, no tiene nada que ver. Es como si le cantaras a la nada. Por más que del otro lado me llegaron mensajes de todo el mundo. Es como si le cantaras a la nada. Era muy rara la sensación. Vos sabés que había gente mía y desde el otro lado de las cámaras me aplaudían, así por lo menos para que sintiera un poquito de calor humano. Muchos mensajes de todos lados, te puedo asegurar, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Pero no es lo mismo. Y ahora voy a estar cara a cara con el público de Córdoba. Era un momento especial también de tu vida, ¿no? Porque dedicaste tus canciones también a una personita que llegó a la familia. Ah, claro, sí. Yo le canto al amor, le escribo al amor. Mis canciones ya saben todos que tienen que ver con el amor. Y en este caso, en el trabajo nuevo que no había podido presentar por la cuarentena, el trabajo se llama Ciclos, Paz Martínez Ciclos, Ciclos. Este es un ciclo nuevo en mi vida. Hay una canción que nos hizo descubrir un amor nuevo. Y es una canción que está dedicada a nuestro nieto mayor, Tomás. Y de verdad, ya ahora tenemos dos más. Dos nietos más llegaron, Ryan y Nicolás. O sea, tenemos tres nietos y le pedimos que nos den una nieta. Pero no hay manera, no negocia, no quiere. Bueno, a lo mejor ya llega. Hay que tener paciencia, esperar, ¿no? Sí, pero escúchame. Que pongan una cuercita. Paz, escúchame, ¿cómo va a estar compuesto el recital de este sábado, no? Me imagino que van a estar tus canciones. Estaba leyendo 700 composiciones, tenés. Es un montón. Más tengo, más tengo. Pero grabadas tengo más de 300. Grabadas por mí y por otros artistas. Mirá, voy a cantar las clásicas canciones que la gente conoce de Paz Martínez. Voy a hacer un pasaje por el folclore. Voy a cantar canciones nuevas, alguna canción nueva, para que no digan que siempre canto lo mismo. Y voy a cantar también, voy a cantar canciones que escribí para otros grandes artistas. Y por supuesto, no va a faltar el cuarteto, ¿eh? Atención, ¿eh? No va a faltar el cuarteto. ¿El cuarteto con tu voz? Sí, claro. ¡Apa! Me gustó eso. Y con los músicos. ¿Sabés lo que pasa? Que un artista tremendo cordobés, inolvidable para todos, que es Rodrigo, grabó canción de Paz Martínez como cuarteto. Qué ironía se llama la canción. Hermosa canción. Es muy conocida. Y mira qué ironía, querida. ¡Exacto! Adel, estamos escuchando. Y la vas a cantar vos, con los músicos. Claro, la voy a cantar yo. Mirá, yo te digo la verdad, sinceramente, los músicos míos van a tocar cuarteto, de verdad. Pero es difícil cantar cuarteto, tenés que ser cordobés para eso. Pero le vamos a poner esfuerzo. Es como un homenaje también a nuestra provincia, ¿no? Y con tantos seguidores que tenés acá. Claro que sí. Además, yo creo que el cuarteto es el folclore puro de Córdoba. Es una opinión mía personal. Y me preguntan, ¿cuál es el folclore de Córdoba, el cuarteto te digo? No, sí. ¿Lizzi? Vamos a cantar, por supuesto. Vamos a cantar y espero que bailen, porque yo arriba del escenario bailando el cuarteto. Bueno, te podemos enseñar. Te podemos enseñar, Paz. Bueno, ¿a qué le arranca tu presentación este sábado? Mirá, que estaba pautada para después de las 10 de la noche, pero probablemente se demore un poquito, porque hay artistas muy buenos que también van a participar de este evento. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este contacto y vamos a estar ahí atentos. Queremos estar en primera fila, así que hay que ir temprano, ¿no? Y sobre todo con este reencuentro. Los espero, de verdad. Y para mí es un gustazo volver a Córdoba. La vamos a pasar fantástico. Les mando a través de ustedes un abrazo muy grande desde mi corazón a toda la provincia.